Ahora sí, ¿lo tengo a Darío? Perfecto, nos vamos a Oliva, a la situación en Oliva, seguramente él debe estar entre Oliva y Jamescray, pero lo tenemos en línea. El periodista Darío Ranúcoli. Darío, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, un gusto estar en contacto con ustedes. Saludarlos desde aquí, desde, bueno, mi medio, en este caso de FM Sol. Siguiendo lo que está pasando allí en Oliva, lo que está pasando en Pampallasta, lo que está pasando justamente en este momento, la gravedad de la situación que se ha transformado en 24 horas, de tres casos, uno en Oliva y dos en la localidad de Pampallasta. Pequeñas localidades, por la cantidad de habitantes que somos, más allá de que Oliva sea, por lo tanto, un poquito más importante. Pero bueno, en Oliva se triplica la situación ahora, pasó hace instantes también la conferencia de prensa, a tener en este momento dos más siete casos nuevos, y hay que falta, y falta todavía los resultados disopados que se han hecho en Pampallasta, hay que tener en cuenta. Uno de ellos que preocupa mucho en Pampallasta es lo de la hija de este matrimonio, y de tan solo ocho años de edad, que ojalá no dé positivo, pero todo lo hace presuponer que así sea por la agresividad que ha tenido el virus en esta oportunidad, para desparramarse tan rápidamente de tanta gente. Otra de las cosas que llaman la atención, para informarte así rápidamente, sin quitarte mucho tiempo, en Oliva, y con respecto a los casos, bueno, esta gente de Pampallasta, hace tiempo se fue a vivir a Pampallasta, tenía una casa de fin de semana, como muchos, déjame traer también, de mi localidad y localidades aquí alrededor, tienen casas de fin de semana, donde lo usaban, casas quintas o como quieran llamarle, los fines de semana. Decieron hace unos 60 días, en pre-la cuarentena, pedir la autorización, hablaron con el intendente Iván de Isorio, y me contaba esta mañana el intendente de Pampallasta Sur, para pedir la autorización y poder trasladarse a esa vivienda, para irse a vivir allí. Finalmente lo lograron, se fueron a vivir a Pampallasta, en plena cuarentena, hicieron todo el traslado. Bueno, hay una posible vinculación, lo que es el caso cero, que se está buscando, pero por otro lado, sabemos que, bueno, ha habido, primero, esta gente son pastores evangélicos, los de Pampallasta, su matrimonio, son una pareja de 47 años la mujer, 53 años el hombre, con una neanita de tan solo 8 años, una hija, están ambos internados en el Hospital Pastora, allí en Villa María, y por otro lado, el hombre de 35 años, de Oliva, que trabaja en la zona rural y vive, está fincado en la zona rural de Oliva. Habrían estado participando, por un lado, el matrimonio de la gente de Pampallasta, hacer pastores evangélicos, hace un par de fines de semana, en una reunión en Córdoba, no dieron aviso, no hicieron cuarentena al regreso, como lo que correspondería en este caso, porque eso no se ha informado en ningún momento y en ningún medio. Ojo que este tema está buscando, por así decirlo, la vinculación, o cómo llegan los brotes a un lado y a otro lado. Este miembro masculino de esta familia de Oliva, que vive en Pampallasta, perdón, nos vamos a separar en las partes, este masculino, de 53 años que te decía, este hombre trabaja en el supermercado Almacor, perdón, chivo. No, no hay problema. Bueno, ya te mandarán la boleta con... Bueno, este es un supermercado muy grande que hay en la ciudad de Oliva, que está en el paseo de la estación, si lo has sentido nombrar, es una especie de mini shopping que tiene la gente de Oliva, a la que concurre también mucha gente de James Cray. Tiene también muy buenos precios, por eso también suelen concurrir a comprar bastante seguido. Van a cargar gas, porque la única estación de gas que tenemos en nuestra región, más allá de la de Villa María, es la de Oliva, y de allí se trasladan al Almacor. Trabajaba de seguridad allí, este masculino de Pampallasta. Seguridad, no era cajero como por ahí había una versión, no, seguridad. Seguridad, seguridad, y por eso se cierra el supermercado. Bueno, por otro lado, la mujer estaba a finca de Pampallasta y era ama de casa. Y se trasladaron a Córdoba, de allí posiblemente habría ocasionado lo que sería el caso C. Pero hay que estar atentos porque Pampallasta pueden darse muchos más casos, está a la espera de los resultados de los hisópatos, ya que hubo una reunión evangélica el pasado fin de semana, donde este señor ya no estaba en las óptimas condiciones, pero se ha tenido algunos síntomas, algo de psicotología, y hubo una reunión con varios participantes, que terminó y finalizó con un asado de por medio. Ah, mira, ¿se sabe la cantidad de gente, un estimativo? ¿Se ha hablado o no? Sí, no se haría más allá de 10 personas, habrían respetado en cierta manera, por la superficie no, porque la estrechece, la reunión se dio en un garage, en una casa, pero bueno, esto, todo versión de sectores oficiales, te lo doy a conocer por conocimiento, por otro lado, y vinculación con gente allí de la iglesia. Darío, me parece que, seguramente mañana vamos a estar conversando de nuevo con vos, porque el foco, me parece que se va a situar en nuestra región, y en lo inmediato hablando de Oliva, de James Cry sin casos todavía, ¿no? James Cry sin casos, y te quería contar rápidamente, bueno, en Oliva se vuelve a fase 1, totalmente cerrado todo, fase 1 cruda, como no fueron principios, únicamente servicios esenciales, supermercados y farmacias. Veremos qué pasa con la estación de gas. En su momento, cuando era fase 1, también aquí en nuestra zona, en todo el país, cruda, se iba a cargar y se volvía. Van a ser muy astrictos en lo que hace esto, porque ahora también habrá que ver las vinculaciones con toda la región. ¿Cuando el brote se habría originado el fin de semana? ¿Se tienen más o menos identificados los días? Ahí está el punto, que Oliva ahora tiene dos casos positivos de coronavirus nuevos, de los hisopados del día de hoy, que no tendrían vinculación con el trabajador de la zona rural, que no saben de dónde pueden llegar a verse contagiados. Ese es otro de los grandes incógnitas que están tratando de trabajar el COE regional, el COE de Oliva, para tratar de saber cómo se dieron estos casos y los que posiblemente se puedan llegar a dar, porque seguramente, me parece, esto no va a terminar allí. Darío, seguramente mañana te estaremos llamando nuevamente, así que te agradecemos el contacto, muy generoso. Con todo gusto, amigo. Así que, saludos grandes a la gente de Villa María, a toda la gente allí del canal. Un gustazo de aquí, informamos. Abrazo grande.